Siempre que llega el 10 de mayo, sin casi darnos cuenta, por la fuerza de la costumbre, dejamos afuera a todas aquellas mujeres que nos han cuidado en diferentes etapas de nuestra vida y nos concentramos solo en aquellas que nos dieron vida, como suele decirse. Quiero homenajear a todas, las que han parido y las que no, las que son felices y las otras, las que buscan esa vida de libertad y derechos, las amadas, las que no, las que han perdido a sus hijos e hijas, las que no sabían que iban a ser madres, las que lo planearon y las que no, las que fueron madres sin haberlo pensado, las que acaban su vida siendo madres de sus nietos y nietas, las que tienen toda la vida por delante, las que tienen su vida detenida y esperan una oportunidad para poder regresar a ella, las que lo anhelan y las que ni lo sueñan, las niñas que no tendrían que ser madres, las adolescentes que llegan a la decisión demasiado tarde. Todas merecen un momento en este día, para que hablemos no solo de abnegación, sino también de derechos, de proyectos de vida, de planes de futuro, de sueños realizados. Para ella es necesario que empecemos a debatir, a pensar entre todos y todas un nuevo modelo de organizar el mundo de los cuidados y de los trabajos del hogar. ¡Gracias!